Bueno, prácticamente vamos a esperar a que los demás alumnos... Vamos a esperar a que los demás vayan ingresando... Ahí ya son cuatro alumnos... Vamos a esperar ahí un poquito... Esperamos ahí... Esperamos que hay problemas de conexión, que no se conectan... Pero vamos a esperar porque faltan cinco minutos... Porque hay que esperar ahí unos cinco minutos... Que irá a mentario... Si no hay problema... No hay problema... No hay problema... No hay problema... Bueno, ya en la mayoría... Vamos a compartir la pantalla... A ver, a ver, a ver... Vamos a... A continuar... La página... La página... Está empezando... Ya, nos habíamos quedado aquí. Ya, pero mientras tanto... Hay que ponerla a asistencia. Así que vamos a geografía, tercero de secundaria, segundo de secundaria, geografía. Ahí está la primera parte y ya está ya. Vamos con la segunda parte. Bueno, de verdad, yo no le voy a decir, me está de la misma distancia, que todos han venido. ¿Qué hacemos? Estoy a preguntarle, pues, oye, mía. Debe haber otra distancia, pero bueno. Vamos a... Ah, justamente todos han venido. Lo mismo. Aquí. Ya está la clase, chicos. La mitad y vamos a terminar rápidamente ya. Bueno, vamos a... Ha faltado todavía un minuto. ¿Ustedes cuántos son? ¿14? ¿Cuántos hemos quedado en el segundo? ¿12? A ver si eso me vea. Sí, 12 alumnos. Vamos a ir con 12. Hay un avance para ir. Vamos esperando. Falta un alumno nada más. Ah, bueno. Vamos a continuar. A ver. Nos quedamos aquí. Esto ya lo hemos hecho ya. Ya lo hicimos. Vamos a la última ya. A ver. Ya. Hemos visto lo que es las etapas de la historia. Sus inicios, sus avances, la parte oscura. Bueno, pues, como hemos visto lo que es el relacer de la geografía. La moderna. Y ahora seguimos geografía en la edad contemporánea. ¿No? La geografía en la edad contemporánea. En la edad contemporánea, la geografía aparece en los siguientes hechos. ¿No? Alexander von Humboldt, gracias a sus aportes en esta época, estamos hablando del siglo XVIII, es nombrado el padre de la geografía, ¿no? Lo voy a poner acá. Un poquito más grande para que lo puedan ver bien. Padre de la geografía moderna. ¿Ya? Es nombrado padre de la geografía moderna. Sí. Alexander von Humboldt, acuérdense bien. ¿No? Este personaje, así como todos, tenía un alumno. ¿No? Su discípulo. ¿No? Carl Ritter. ¿No? Van a hacer grandes descubrimientos, grandes aportes. ¿No? Y como dice aquí, como pueden ver acá, nos dice, ¿no? Sentaron las bases. ¿No? Científicas. Científicas. ¿No? Gracias a ellos, vemos los logros de la situación, ¿no? Van a crear el principio de causalidad. Este principio, o los demás principios, porque son cinco, lo vamos a ver en la clase la otra semana. Y que no se preocupen ustedes, ¿ya? Ellos crean el principio de la causalidad, ¿no? Aquí tenemos. Aquí tenemos aquí, en la geografía contemporánea, van a surgir, gracias a Federico Rachel, la escuela geográfica. No, vamos a poner acá, la determinación geográfica. Una escuela. Nos dice que... El paisaje es fundamental... El paisaje... El paisaje... El paisaje... Territorial... Territorial... Ya, es fundamental... Para el desarrollo... De... Una sociedad. ¿Ya? El paisaje... El paisaje... El paisaje... El paisaje... El paisaje... Territorial... ¿No? El territorio... Si lo quieres poner así... Vamos a poner acá... El paisaje... Territorio... Territorio... Es fundamental para el desarrollo de la sociedad. ¿Qué opinas de la sociedad? A ver... ¿Tú qué opinas... ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Se dan cierto o no? ¿Se dan cierto que el paisaje... Se termina... El desarrollo... O sea que si al Perú, si supuestamente en el Perú no hubiera minas, seríamos pobres. ¿Será cierto eso? ¿O no? A ver qué me dicen. Según este principio, cualquier país cuyo territorio sea rico va a poder desarrollarse. La sociedad se va a desarrollar. ¿Será cierto eso? ¿Sí o no? Sí. Porque Federico Rastel piensa esto. Por eso que determinemos que ahora no. Es una escuela que nos dice que el paisaje, el territorio es fundamental. O sea que si en un país hay riquezas naturales, gracias a esas riquezas naturales, el país va a poder prosperar. ¿Ya? Ahí te lo pongo más clarito. ¿Será cierto eso? ¿Sí o no? A ver, Arianna Bates. ¿Qué opina? ¿Será cierto eso? A ver, Arianna. A ver, vamos a ver, nos está respondiendo acá, Arianna. Dice sí. Ella dice que sí. ¿Ya? Y de repente alguno de ustedes, pues, no sé. A ver, ¿tú qué piensas, Rodrigo? Sí. Sí. Ya está, ¿ya ves? Vamos bien. Vergara, ¿tú qué piensas? Que sí. A ver, ya. Pero ahora vamos a lo contrario, a la contra. O sea que siento cuando surge algo, siento que hay una contraria, ¿no? Bueno, en el caso de Vidal de Brache, este personaje va a fundar lo que es el positivismo geográfico, ¿no? Que en sí es lo contrario que el determinismo geográfico. Vamos a ver si hay un poco de color, ¿ya? A ver. Esta, esta escuela afirma que no necesita un buen territorio para que una sociedad se se ya, ahí está. Lo contrario, ¿no? Esta escuela dice, no. No se necesita que tengas un país con buenos recursos naturales para que la comunidad se desarrolle. ¿Ya? ¿Entendido esta parte? Para, para, a ver, ahora, ¿qué opina Rodrigo? Que de un, o sea, en una parte sí, eh, que, o sea, en un territorio no necesita tener varios recursos para que la sociedad se desarrolle, porque pueden haber también otros factores que, eh, que sean necesarios para el desarrollo de la sociedad. Sí, pues, algunos, a ver, tú, ¿qué argumentas, Melgada? A ver, tú. Pienso igual, o sea, creo que, en cierta manera, sí ayudaría, pero en otra parte, no. Y, pues, como que, 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 sí, pero que no, ¿no? Entonces, a los dos compañeros que mismo dijeron que sí, y luego, y ahora cambia, pues. Porque es cierto, ¿no? Y, y ellos ponen como evidencia, eh, fundamental a la cultura pre-inca. Ellos, ¿no? Ellos fundamentan, ponen esto, ¿ya? Nos dicen aquí, la cultura pre-inca, ¿no? Son la prueba de que el positivismo es cierto. Los incas, la cultura nazca, ¿no? Vivió en un desierto, igual que la cultura mochica, pero, gracias a su ingenio, así, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, acá tienen que ver mucho las estrategias. Gracias a las estrategias de supervivencia, como los acueductos, los canales de irrigación, ¿no? A pesar de que el territorio era pobre, estas culturas pudieron sobrevivir. Entonces, esta es la, la gran situación, ¿no? Entonces, este, se contrapone al determinismo geográfico y dice que no. Para que una sociedad prospere, tiene que tener la suerte de tener buenos recursos. Tiene que tener un territorio rico, próspero, ¿no? Imagínense cuando al Perú se le acaben los minerales, ¿no? Y, ¿qué pasará, no? Ya no exportaremos pobres, que es el principal de recursos que exportamos, ¿no? Y cuando, por tanta deforestación, ya no haya bosque, ¿no? Que son que exportamos madera, ¿no? Entonces, siempre va a llegar el momento, ¿no? De repente tú no lo veas, un futuro muy pasado, muy lejano, ¿no? Que se va a necesitar este principio, ¿no? Vamos a tener que sobrevivir, vamos a tener que prosperar con los pocos recursos que nos quieren. En eso consiste este debate entre escuelas, ¿no? Uno por Federico de Horacio y el otro por Vidal de Horacio, ¿ya? Entonces, ¿estamos bien aquí? Hasta aquí no creo que haya problema, pues, le das esta actitud de pantalla y lo escriben para que se recuerden. Luego tenemos aquí la geografía actual, ¿no? Ya llegamos a la actualidad, ¿no? Geografía actual. Esta geografía nos dice lo siguiente, ¿no? Dice, es una ciencia que estudia las intercalaciones del hombre con el medio ambiente, ¿no? Aquí hemos llegado. Después de tanto debate, después todo, eso es lo que nos dice. Hasta acá hay preguntas, chicos. ¿No? Entonces, ya vamos rápidamente a hacer un periodo de paso, ¿no? Hemos visto lo que es la geografía, ¿no? Ya sabemos qué significa geo y qué significa la pie. Sabemos que el origen se da en Grecia, ¿no? El padre de la geografía antigua, el cateto de Mileto, sabemos que es el padre de la geografía antigua, ¿no? El concepto de geografía es estudia las intercalaciones entre el hombre y el medio ambiente, ¿no? Tenemos aquí que la geografía es estudia ciencia, que gracias a ella se crea la física, química, geomorquología y ecología, ¿ya? Sabemos que hay una diferencia entre el espacio geográfico y el paisaje geográfico, ¿no? El paisaje es una región, un lugar que solamente observamos, ¿no? Y el espacio geográfico es donde vivimos, donde tenemos acceso a esa área, ¿no? Realizamos nuestras actividades en esa área y por lo tanto habitamos, ¿no? Hemos visto y tenemos la diferencia, ¿no? Hemos visto la teoría geográfica, que en sus inicios la geografía solamente consistía en descubrir lugares, ¿no? Poco a poco se fue desarrollando y se aportó nuevos conocimientos, especialmente los griegos, con Pitágoras, que nos dijo que la tierra no era redonda, era espenofidal, ¿no? Y con Erastóteles, que descubren las circunferencias territoriales, ¿no? Los meridianos, paralelos, los líneas y vacinales, ¿no? También sabemos que la geografía pasó por una época oscura, el oscurantismo, ¿no? Que va a ser el destacamiento que se va a producir debido a las concepciones religiosas, ¿no? Esto va a ser hasta el siglo XIII, donde ya la gente se va a revelar, ¿no? Luego también hemos visto que en la edad moderna, uno tiene que ser para arriba, ¿no? Se van a crear instrumentos de expansión, ¿no? Para descubrir nuevos viajes, ¿no? Los viajes, ¿no? Con los viajes se van a confirmar muchos descubrimientos, como la esferocidad de la tierra, ¿no? Las nuevas rutas comerciales, rutas marinas, rutas terrestres, ¿no? Se va a discutir América, ¿no? Se va a llegar a la construcción que la tierra no es redonda, sino... Aunque no es clara, sino redonda. Se descubre y explota América, ¿no? Y tenemos acá las obras, ¿no? Obras que van a motivar a los demás informadores a continuar. Bueno, ahora sí, vamos con las preguntas, chicos. Rápidamente. Terminamos las clases y vamos con las preguntas preguntoas. A ver, vamos a ver un momentito. Vamos con las... Vamos a abrir... Segundo de secundaria. Vamos a cerrar esto y vamos aquí con las preguntas. Bueno, chicos, llegó la hora. Tu momento de gloria acabo de empezar. Esto no va a lo leer. No te preocupes. Ya. Empezamos aquí, rápidamente. Vamos a ver que están atentos con el Estado. A ver, tenemos aquí... Ah, no, 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 Armin Sánchez. ¿No? Armin Sánchez es el elegido. Bueno, Armin Sánchez, llegó tu momento. ¿No? Sí, tenemos la siguiente pregunta. Armin Sánchez, voy a mover esta de acá para que no pueda ver la pesada. A ver. Sí. A ver, Armin Sánchez. Eh... ¿Qué significa la palabra geografía? A ver, Armin Sánchez, regalado a mí. No se puede explicar, ¿ah? Estudio negativo. ¿Cómo? Estudio negativo. No, no historia. Descripción de la tierra. ¿Me dijo? Descripción de la tierra, Armin Sánchez. ¿Ah? Seguimos ahí, rápidamente. ¿Ya? Vamos a sacar a Armin de la ruleta y nos vamos a ver al siguiente. A ver, Palomino. ¿Estará aquí Palomino? ¿Dónde se originó la geografía? ¿Dónde se originó la geografía? ¿Dónde se inició la geografía? En Grecia. Ah, exactamente. ¿No? En Grecia. ¿No? A veces la ruleta me juega broma. Yo pensé que era Palomino, pero... Me salió otro. A ver, seguimos aquí. ¿No? A ver, a ver, a ver. Vasquez, Ariadna. Vasquez, Ariadna. ¿Estás ahí? No está, creo, ¿no? No está Vasquez, Ariadna. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, vamos a eliminarla, pues ya está. Seguimos ahí. A ver. Se quedan, pero no, no, no. Cortela. Raúl Cortela. A ver. ¿Quién es considerado el padre de la geografía antigua? ¿Cuál es el nombre del padre de la geografía antigua? A ver, Cortela. Profesor. ¿Qué? De la antigua, ¿no? Sí, de la antigua. ¿Hiratos tenés? No, Hecateto de Mileto. ¿Ya? Ese es el nombre del padre de la geografía. ¿Ya? Hecateto de Mileto. ¿Ya? ¿Ya? Espero que no haya ningún problema ahí. Ya. Seguimos ahí. A ver, vamos a ver. Hecateto de Mileto. Acuérdate. Pero, Diego tiene nombre de radictos. A ver. De la cruz, Andrés. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre espacio geográfico y paisaje geográfico? A ver, Andrés. ¿Cuál es la diferencia entre espacio geográfico y paisaje geográfico? A ver, Andrés. Andrés a la una. Andrés a las dos. Sí, Andrés a las tres. ¿Ya sabe la respuesta, Andrés? No, sí, tal vez. ¿Ya? No te preocupes, Andrés. Para las próximas de la fe. ¿Ya? Vamos a ver, a ver. Seguimos. Vergara. Vergara. ¿No? Vergara. A ver, Vergara. En los inicios de la geografía. ¿Qué es lo que le interesaba a la geografía? Descubrir lugares. Exactamente, ¿no? Descubrir lugares. No le interesaba nada más a la geografía en sus inicios. ¿Ya, chicos? Seguimos ahí. Palomino, Tatiana, Palomino. ¿Ya está ahí, Palomino? Ya te toca, Palomino. Ya me lo van a responder por el charlo. No, espérate. A ver. ¿Cómo se dice? A ver. Ya, Palomino. ¿Qué descubrimientos hizo Pitágoras? ¿Qué descubrió Pitágoras? A ver. Dime, Palomino. ¿Qué descubrió Pitágoras? A ver. Palomino la una. ¿Qué descubrió Pitágoras? A lo menos a las dos. A ver. La potenusa no, la potenusa es matemática. ¿Estamos hablando de geografía? No, Tatiana. Pitágoras descubrió que la tierra era el ferocidad, ¿ya? No se preocupe, se va para la próxima edad. A ver, seguimos acá. ¿Qué duelen, Rodrío? A ser una. No, lo siento, Rodrío. Lo siento, Rodrío. Todavía no es tu momento. Llegó la hora. Pérez, Aarón. ¿Estás ahí, Pérez? Pérez, al igual que tu compañera ¿Qué descubrimiento realizó Erastoteles? Erastoteles, ¿qué descubrimiento realizó? Erastoteles, ¿qué descubrimiento realizó? ¿Te acuerdas? Erastoteles, ¿qué descubrimiento realizó? A ver, Aarón Pérez a la una. Aarón Pérez a las dos. A ver, Aarón va a responder por esta. Las circunferencias terrestres, las líneas de vaginal, los paralelos, eso de culo. Ya, seguimos aquí, Aarón Pérez, ¿ya saliste tú, no? Aarón Pérez, ¿ha salido de nuevo, creo? Sí, de casualidad habría apretado este botón, ¿ya? Disculpa, hijo. Disculpa por ponerte nervioso. A ver, vamos a ver, solamente quedan pocos algunos, nos quedan nueve minutos. A ver, nos quedamos con Romina o con... No, 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 estás ahí. Romina. A ver, a ver, Romina, ¿en qué siglo el hombre se revela contra las concepciones religiosas? ¿En qué siglo el hombre se revela contra las concepciones religiosas? ¿En el siglo XIII? Sí, en el siglo XIII, ¿ya? Bien, siglo XIII. Seguimos ahí. A ver, solamente nos quedan tres alumnos, nada más. Bueno, todavía no llegó tu momento, Rodrigo, ¿estás nos quedó preocupado? ¿Nos quedó pensativo ahí? Ya, está rindo. Está aquí, va a rindo. La rindo está aquí. Vamos a ver, está aquí, va a rindo. No, no está. No está, va a rindo, es aquí. No, vamos a... Seguimos ahí, va a rindo, no está, quedan dos, nada más. No, a ver. A ver, a ver, Rodrigo. Ya. Ya, te has dicho esperar, te has dicho esperar, Rodrigo. A ver, ¿cuál es la diferencia entre paisaje geográfico y espacio geográfico? En el que el paisaje geográfico es una área en la que los humanos no pueden acceder, o sea, solo mirar. Y ya, el espacio geográfico es la que ya tienen acceso, o sea, pueden entrar, vivir ahí. Ah, ya, muy bien, Rodrigo, ¿no? Ya. Bueno, Vázquez Ruiz. Vázquez, ¿estás ahí? Ya está. A ver, la pregunta es, ¿cuál es el nombre del padre de la geografía moderna? ¿Cuál es el nombre del padre de la geografía moderna? Vázquez Ruiz, ¿cuál es el nombre del padre de la geografía moderna? Y Vázquez Ruiz a las 3, ¿sabes? ¿No? El padre de la geografía moderna es Alexander Montful, ¿ya? Vázquez Ruiz, hay que estar un poquito más atenta, ¿ya? Ahora sí, chicos, hemos terminado. Hemos hecho la clase y el repaso, así siempre va a ser. Ah, hoy día. Creo que hasta acá se o todo, no, espero que no tengan ningún problema, ya saben, cualquier cosa se tienen que comunicar, ¿ya? Y ya saben que a partir de la otra semana ya empezamos seriamente, ya nos dejamos de jueguitos y empezamos seriamente, ¿ya? Obviamente que sí, si va a haber repasos, sí, siempre, ¿no? Pero se viene lo que son las prácticas, ¿no? A diferencia de eso, ya hay prácticas, empezamos con la tarea. Obviamente que tú sabes que si se deja tarea, hay un plazo de 7 días, obviamente que tú ya sabes, ¿ya? No te preocupes, ¿ya? Entonces, eso fue todo, chicos, nos vemos. Ahí, chicos.